Llegamos al estadio de la hermosa ciudad de León, Guarajuato, al enfrentamiento de final de ida de la CONCACAF Champions League, León vs Los Ángeles FC. Prepárate que aquí te damos el resumen del partido por si te lo perdiste. Suena el silbato y Los Ángeles tienen el primer toque. Nos vamos a minuto 6, se aproxima León por la izquierda, el balón llega al varado y John McCarthy su gol. Nos vamos al tiro de esquina y el remate de cabeza de William Tecillo le da el primer gol al equipo Esmeralda de México. Saltamos al minuto 23, Steven Barrero se acerca, manda y McCarthy la detiene. Pero lo suelta y vaya a circo, se salva la L7, puro falsazo. Vámonos al minuto 28, León manda servicio y no llega el remate pero si una falta. Saltamos al minuto 30, Elías tiene el balón, toca y devuelve limpio, dispara y lejos. Minuto 45, tiro de esquina, remate fuera y mano de Ryan Hoslinghead. Vámonos a penal, Ángel Mena le da a León el segundo gol de la noche. Comienza el segundo tiempo, entramos con faltas de Los Ángeles. Minuto 52, pase a Carlos Vela y queda a un lado. Minuto 60, Elías presume, se entra y Mena remata lejos. Minuto 63, Leila tiene, dispara y le falta fuerza. Vámonos al minuto 90, Iván Moreno se entra y vaya remate con un gol. Pero el árbitro marca falta por el recargón. Seguimos 2-0, minuto 95, Leila se entra y Denis le da el gol de final al club de Los Ángeles. Esto fue el resumen del partido de final de ida de la CONCACAF Champions League. León vs Los Ángeles FC. Sigues en Expresión Deportiva.